Juro que no voy a amarte más Basta de recuerdos ya Deja de soñar Me repito en cada despertar Pero ese en vano No lo consigo Cierto es que me equivoqué Ahora me doy cuenta Cierto es que no supe amarte bien Basta de ilusiones que Ya de nada sirven La única verdad es que no estás Se me pasa la vida Tratando de apartarte de mi corazón Se me escapan los años Hablándole a la gente de nosotros dos Se me pasa la vida Tratando de alejarme de la soledad Se me escapan los años Hablando de ti Cierto es que me equivoqué Ahora me doy cuenta Cierto es que no supe amarte bien Basta de alejarme de la soledad Se me escapan los años Se me escapan los años Hablando de ti Se me pasa la vida Cierto es que no supe amarte bien 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 Gracias por ver el video.